Bueno, pues al final ya de la última conferencia, volvemos a retomar, si queréis, o si quieren ustedes, el debate de ayer. Debate, o más que debate, preguntas, cuestiones, sugerencias, etcétera, todo lo que se les ocurra, pueden plantearlo y veremos si se puede responder a ello, al menos, desde luego, lo vamos a intentar. Me gustaría preguntarle, porque mi amigo José Verón, ha hablado de la literatura romana en este periodo, nosotros sabemos que Roma, lo hemos hablado muchas veces tú y yo, han sido siempre, han hecho una mimesis sobre el aspecto grego, porque han copiado arte, han copiado escultura, han copiado pintura, cerámica, etcétera. ¿Hubo también copia de la literatura romana sobre la griega? De la literatura romana sobre la griega, por supuesto, por supuesto, desde Virgilio, bueno, Homero está muy presente, aunque luego lo transforma, pero la idea homérica está ahí. Hay otros, hay otros, los mitos griegos están siempre lanzando, pero están lanzando, bueno, a través de los años, quiero decir que no solo en Virgilio, en Horacio, en Propercio, en Tiburo, pues en Ovidio. Bueno, por ejemplo, pues su metamorfosis, pues hay muchos mitos griegos transformados por él, pero la base ideológica, lo he dicho de Roma, está basada en una transformación de los mitos griegos. Son todos trasladados, son diferentes, pero son iguales. No sé si te contesto o quieres. ¿Alguna otra cuestión? Carlos. Carlos primero y luego le doy la palabra a usted. Si tienen curiosidad, si tienen en YouTube, pongan Mussolini, Arapacis, es impresionante lo que pueden ver de lo que es la manipulación de una figura, el Duce en la misma posición que Augusto, es increíble lo que podemos encontrar ahí. Pero la inauguración del Arapacis, que es espectacular ver cómo el Arapacis está despilando, con el uniforme colonial. Acabamos de estar en las guerras recreando, es impresionante ver cómo, o cuando está Mussolini, al pie de la estatua de Tesa, recreando incluso las foses, las imágenes. El Duce en YouTube, Mussolini, Arapacis, Mussolini, foros imperiales, Mussolini recuperando todo lo que son los pecados perjaleos. Es increíble ver cómo se utiliza esa imagen, realmente. Sí, ayer nos comentaba Guillermo, y puso la imagen del Augusto de Prima Porta, que luego Mussolini regaló en el año 40 a todas las ciudades fundadas por Augusto, sí. Yo era una pregunta para el profesor José Luis Corral. Hemos hablado mucho de la transgiversación de la historia, y claro, cuando estamos hablando de Augusto, pero, ¿qué opina de la transgiversación de la historia que se está haciendo hoy en día sobre la historia de España? Bueno, pues siéntense, tomen postura, que acabaré sobre las dos de la noche aproximadamente. Y seguiremos mañana. Seguiremos. Bueno, como es un arma ideológica formidable, que lo he escrito en algunas ocasiones, la historia me refiero, el poder la utiliza. Me acaba de explicarnos muy bien, Mussolini, de una broma mucho más exagerada, claro, menos útil, utiliza la historia como arma ideológica. Hilder, tres cuartos, lo mismo. La reina Victoria, exactamente igual. Todo el poder, y cuanto más absoluto, de una forma más grosera, utiliza y manipula la historia. Lo que está pasando en España es, sencillamente, la manipulación de la historia a través de lo que los historiadores llamamos el presentismo. Es decir, una formación política, la que sea, lo que hace es proyectar su idea política de la nación o de la ideología, de lo que sea, del presente, en el pasado. ¿Qué se hace, por ejemplo, en Cataluña por parte de cierto nacionalismo catalán? Bueno, se proyecta la idea de una nación catalana independiente, una aspiración, que me parece legítima o no, eso ya no es algunas cuestiones políticas actuales, ¿no? Pero se proyecta esa idea en el pasado más remoto posible y se falsifica el pasado. Eso es presentismo. Dice, bueno, como fuimos en su día una nación, queremos volver a ser una nación. Bueno, ya no digo esas cosas tan sueleces de España no roba y cosas por el estilo, por ejemplo. Pero es que, ojo, el nacionalismo españolista, que llamo yo, es que hace y ha hecho exactamente lo mismo. Por ejemplo, falsificación de la historia. Hablando desde el punto de vista semántico, ¿eh? ¿Por qué el actual rey desde junio, creo que es, no? ¿Por qué se llama Felipe VI, como ordinal? ¿Dónde está el Felipe I de la corona de Aragón? No, no ha habido un Felipe I. Felipe I es Felipe I el hermoso en Castilla. Y Felipe II es Felipe II en Castilla, el del escorial. Pero no hay un Felipe I, si contamos a Felipe II como el primero en la corona de Aragón, no hay un Felipe I en la corona de Aragón. Bueno, nos han colado un Felipe VI, que es, que sigue el ordinal de los reyes de Castilla. Y con falsificación también, por ejemplo. Por ejemplo, Castilla se pasa de Alfonso VII, el llamado del emperador, el hijo de Urraca, directamente a Alfonso VIII. Y antes Alfonso VI, el padre de Urraca. Alfonso VI, padre de Urraca, la esposa, las maladadas bodas del batallador, Alfonso VII, el hijo de Urraca. Alfonso, el batallador I en Aragón, Alfonso VII, el batallador, es Alfonso VII de Castilla. Él, toda su vida, desde que se casó con Urraca, firma sus documentos hasta su muerte como rey de Castilla. Rey de Aragón, rey de Pamplona, rey de Castilla. La historiografía castellana lo ha volado de un plumazo. Eso es manipulación de la historia. Cuando se nos dice, por ejemplo, y anda que no lo hemos sufrido últimamente, que España es una nación, la más antigua de Europa, no sé qué dirán de estos los irlandeses, que crearon su parlamento en el año 1000, justo en el año 1000. ¿Qué es la nación más antigua de Europa? Cuando hay naciones europeas del siglo XI. Se nos está diciendo que es la más antigua de Europa porque la nación española, España, la fundaron más o menos, entre comillas, los reyes católicos. Algunos dicen que ya el rey Leovigildo, incluso antes, ¿no? Que es una memez, como tal cualquiera. Pero se falsifica la historia. Y son estos mismos los que con esta parafernalia del españolismo centralista, en el más sentido de la palabra, utilizan esos elementos de referencia, los que critican a que los catalanistas o pancatalanistas hagan exactamente lo mismo. Acabo. Yo estuve en el mes de noviembre del año pasado, justo hace un año ahora, en las primeras jornadas de novela histórica de Ciudad de Barcelona. Perdón. Primeras jornadas internacionales de novela histórica de Ciudad de Barcelona. Eran muy internacionales porque éramos 15 escritores, 14 catalanes y yo. Eran muy internacionales. Las jornadas se celebraron en el Salón de Actos del Jardín. Por cierto, el museo, el antiguo mercado del BOR, o sea, no ustedes. Por cierto, los catalanes cuando salen, el resto creo que de la historia los escavan, los musealizan. Y nosotros, miserablemente, como ocurrió en Independencia de Zaragoza, los tapamos también. Ahí hay mucho que apretar. Pero bueno. La parafernalia nacionalista de la bandera, el mástil del BOR es igual que la que hizo Federico Trillo, si no recuerdo mal, siendo ministro de Defensa, en la plaza de Colón de Madrid. Exactamente la misma. Eso es manipulación de la historia y falchercadino de la lista. No entro en cuestiones políticas. A mí lo que me interesa, bueno, sí, entraré también, por supuesto, pero lo que me interesa, evidentemente, es que la historia, que es mi disciplina, no se utilice para, como un arma ideológica, sino que cada uno defienda sus posturas políticas con las armas ideológicas del presente. No diciendo, como fuimos una nación en los tiempos de Adán y Eva, fíjense, acabo. Por eso decía que aquí... Yo estaba viendo una serie de televisión, una serie de televisión que se llama Memoria de España, que el coordinador fue o director de esa serie era Fernando García Cortázar, el historiador de cabecera, todavía está en la televisión, el historiador de cabecera de Aznar. O sea, el primer capítulo, a mitad del primer capítulo lo dejé, porque hablaba, pasmense, está por ahí en DVD de los kioscos todavía, o estaba, ¿no? Pasmense, en el texto se hablaba, en off de ese documental, hablaba de los españoles de Atapuerca, de las cuevas del sur de Burgos, del sur de Burgos, no sé de Atapuerca. Estaba hablando exactamente, y estaban saliendo imágenes, de el homo antecesor, que vivió hace 800.000 años y que no era de nuestra especie. Eran los primeros españoles en Atapuerca. Más manipulación de la historia que eso es difícil de encontrar, incluso en Atapuerca. ¿Alguna cuestión más? Cerramos jornadas. Yo sí que quería, antes de que terminemos, y como ya luego no vamos a poder hablar, porque me marcho rápidamente, lanzar un poquito, apoyar un poco la interpretación de las fuentes. Yo he sido siempre, hemos estudiado basándonos en Sliman y la identificación de Troya, o la identificación de Micenas y de todos los reyes. Nos han explicado siempre que eso fue una manipulación lógica de las fuentes. Y hemos vivido, hablo de los arqueólogos en este caso, un poco dándole la espalda a las fuentes, diciendo, bueno, las fuentes estaban manipuladas, las fuentes mentían, las fuentes no eran claras, porque eran subjetivas. Pero yo creo que cada vez más, no hablaré cuando el escritor realiza un juicio, habla sobre un personaje, pero sí que creo que tenemos que atender a las fuentes mucho cuando hacen relatos geográficos, o relatos de ubicación de edificios o de descripción. Entonces, un poco en esa línea, yo sí que quisiera lanzar un poco ese alegato en favor, no de todas las fuentes, pero sí que los arqueólogos las hemos olvidado y deberíamos volver a ellas. Fíjate si estoy de acuerdo, que hace unos cuantos años ya, leyendo, releyendo el poema de Cif y luego los documentos de toda la zona, me apareció la acequia de Alcocer, me fui a Alcocer y el castillo de Alcocer, que todo el mundo decía que era una invención del poeta, existió y está aquí, al lado de la teca. Porque fíjate si me interesan las fuentes. Yo no digo que los historiadores no lo tengan que... El problema de las fuentes es la manipulación y el problema de las fuentes es que a veces se nos han hecho pasar fuentes manipuladas por auténticas y fuentes auténticas por viceversa. Por ejemplo, Alcocer no existió. Ahí lo tienen ustedes. Está excavado, ¿eh? El Cid, eso es una mentira. Bueno, y en cambio, la batalla después de muerto y la cura de Santa Gadea era verdad. Todo lo contrario. Alcocer era verdad y los arqueólogos han demostrado que está ahí y la batalla después de muerto pues jamás... Era imposible. Bueno, nos despedimos. Pues nada más agradecer en nombre tanto de la UNED como de la Fundación que ha organizado estas jornadas, su presencia, esperando siempre que haya sido muy provechosa para todos ustedes. Yo para mí lo ha sido, con lo cual creo que no debo ser una excepción. Supongo que para todos ustedes han aprendido a reflexionar sobre algunas cuestiones que ha sido también uno de los intentos que han realizado a alguno de los ponentes. Nada más que agradecer su presencia, sobre todo por mi parte en nombre de la UNED y esperamos vernos seguramente en otro curso durante el año que viene. Gracias a José Luis Cortés. Bueno, pues José Luis ya sabe que yo le... Bueno, pero esto toca a ti. Bueno, pues nada. Pues muchas gracias también y dar las gracias especialmente a Carlos por la magnífica visita esta mañana al Museo de Yabil Bilis. Que ha sido con la precisión del investigador serio y riguroso un verdadero paseo por la historia como... No como una novela sino como una recreación visual de lo que fue esa ciudad de Yabil Bilis y con esa estupenda descripción arqueológica y evidentemente de José Luis Cortés que es el almamate de estas jornadas y que espero que siga siéndolo y que nos trata como siempre como una... Con perdón una madre gallina a sus pollitos. Muchas gracias José Luis y un aplauso fuerte para ti. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.